La lectura del libro de Hobbes. Hobbes dijo, Piedad, piedad de mí, amigos míos, que me ha herido la mano de Dios. ¿Por qué me persiguen como Dios y no se hartan de encasnecerme? Ojalá se escribieran mis palabras, ojalá se grabaran en cobre, con cincel de hierro, y en plomo se escribieran para siempre en la roca. Yo sé que está vivo mi Vengador y que al final se alzará sobre el polvo. Después que me arranquen la piel, ya sin carne, veré a Dios, yo mismo lo veré, y no otro, mis propios ojos lo verán. Desfallezco de ansias en mi pecho. Espero gozar en la dicha del Señor en el país de la vida. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, busca mi rostro. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo. Que tú eres mi auxilio. No me deseches. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo. Espera en el Señor. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía, la miez es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la miez que mande obreros a sus miez. Pónganse en camino. Miren, que los mando como cordero en medio de lobos. No lleven talega, ni alforja, ni sandalias. Y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Entonces, quédense en la misma casa. Coman y beban de lo que tengan porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Si entran en un pueblo y los reciben bien, coman lo que les pongan. Curen a los enfermos que haya y digan, está cerca de ustedes el reino de Dios. Cuando entren en un pueblo y no los reciban, salgan a la plaza y digan, hasta el polvo de su pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre ustedes. De todos modos, sepan que está cerca el reino de Dios. Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para este pueblo. El día de hoy, en este pasaje del Evangelio, según San Lucas, capítulo 10, el Señor está enviando a los 70 o a los 72. La Escritura da diferentes números, pero tenemos el envío de los 12 anteriormente, lo cual simboliza a las 12 tribus de Israel. Los 12 apóstoles son enviados para reunir a las 12 tribus, para restaurarlas. Aquí los padres de la iglesia en las diferentes referencias bíblicas hablan de los 70 o los 72 como la misión universal de la iglesia que sale a todas las naciones. Vemos a la familia de Jacobo cuando va a Egipto para escapar de la hambruna. Llevan a 70 miembros de la familia. Se pensaba que había 70 naciones en aquel entonces. Y a lo largo del Antiguo Testamento, tenemos indicios, prefiguraciones de esta misión universal que Israel tendrá para el mundo, que se cumple en Cristo. Pero cuando leemos este pasaje, tenemos este fuerte sentido de urgencia. Jesús evangeliza. Envía a los 72 en pares por delante de él para preparar el terreno, por decirle así. Él dice, la miez es abundante, pero los jornaleros pocos, así que rueguen al dueño de la miez que envíe jornaleros a sus campos. Esta urgencia de proclamar las buenas nuevas, el Evangelio de Jesucristo, es tan importante que vale la pena tener personas dedicadas únicamente a esto, jornaleros para la cosecha, dedicados únicamente a la evangelización, a la obra misionera. Salgan, los envío como ovejas entre lobos. Habrá problemas. Habrá rechazo. El mundo está en rebelión. Habrá problemas. Pero la urgencia nuevamente es no llevar dinero, no llevar bolsa, no llevar sandalias, nada para el camino. No han de dilatar, no han de perder el tiempo. Yo sé que cuando salgo de viaje, cada vez más parece que requiere más y más esfuerzo. Uno trata de empacar todo lo que necesitará, todo lo que uno puede cargar de manera razonable. Pero Jesús dice, no quiero que se preocupen de nada de eso. No lleven nada. Dependan de mi providencia, del Espíritu Santo. No lleven nada para el camino, ni dinero, ni bolsa, ni sandalias. Dependan totalmente de mí. El mensaje es la paz. Den paz cuando entren a una casa. Y esto realmente se encuentra al centro del Evangelio, de que podemos tener paz y reconciliación con Dios. Somos pecadores, que languidecemos, que sufrimos en el pecado. El mensaje del Evangelio es uno de perdón, de los dones del Espíritu Santo, que podemos tener la paz de Dios en nuestros corazones. Job, en su sufrimiento, y esto es algo hermoso, lo escuchamos en este pasaje, y en tanto a mí, yo sé que mi vindicador vive y que Él se levantará al final y de nuevo me revestiré de mi piel y con mi carne veré a mi Dios y yo mismo lo veré y no a otro. Esto es prefiguración de la resurrección. Él está languideciendo en el pecado y en el sufrimiento y en la pérdida extrema. Yo sé que mi defensor, el que ha vencido el pecado y la muerte, que Él vive. Este es el gran misterio que debemos anunciar a los demás. Juan Pablo II diría que somos mensajeros y maestros de esto. Mensajeros. Estamos llevando las buenas nuevas de Jesucristo al mundo, no nuestras propias buenas nuevas, sino las de Jesucristo, que somos mensajeros, que hemos encontrado este gran misterio de Cristo, de quién es Él, el Hijo de Dios, el misterio pascual. Y esto nos insta a que salgamos. Él es la perla de gran recompensa. Él es el tesoro enterrado en el campo, que Él es aquel, el único en quien tenemos salvación. San Pedro diría en el Pentecostés que no hay salvación en nadie más, pues no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres según el cual seamos salvados. En San Juan 14, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de mí. La primera carta a Timoteo, San Pablo dice que Dios desea que todos los hombres sean salvados, pues hay un solo mediador entre Dios y el hombre, y es Jesucristo. Que Dios desea que todos seamos salvados. Así que llevamos este mensaje, llamamos a las personas, a los pueblos, a la fe, que solo podemos encontrar salvación en Jesucristo, solamente en Él, y que si una persona es salvada al seguir su conciencia, al seguir la luz que ha recibido, y quizás no haya escuchado el Evangelio, aún así puede ser salvada, pero aún así esa persona está siendo salvada en Jesucristo. Él es el único camino. Jesús les exhorta, permanezcan en la misma casa, reciban de comer lo que les ofrezcan. En otras palabras, no vayan por la ciudad buscando cuál es la mejor oferta, lo que más les convenga. Permanezcan donde Dios los haya puesto, acepten la misión, trabajen con las personas a su alrededor, quienes a su alrededor necesitan ayuda, necesitan testimonio, cuiden a los enfermos, y díganles, ya se acerca el reino de Dios a ustedes, para cada uno de nosotros. Jesús es el reino en persona. Es cuando nos reunimos en torno a Él, a eso llamamos el reino, cuando estamos unidos a Él en la fe, en el arrepentimiento, y pertenecemos a Él y compartimos la vida con Él. Cuando Él es elevado en la cruz, Pilato le llama rey de los judíos. Ese reino se establece cuando Él es crucificado, es inaugurado ahí. Ese es el mensaje que proclamamos con gran urgencia. San Pablo diría que el amor de Cristo nos impulsa, que hemos recibido una nueva vida personalmente, y nos da vida, nos aviva, nos hace que salgamos. Los papas han señalado que existe cierta ansiedad, cierta inquietud santa, que vemos que el mundo sufre, así como Job sufre, que el mundo sufre sin conocimiento de Cristo, al no saber de Cristo. Y nuestro llamado es hacer algo al respecto. Y esta proclamación de Cristo es el servicio principal que la iglesia puede dar al mundo. La iglesia existe para evangelizar. Es parte de nuestra naturaleza. La iglesia es misionera por naturaleza propia. Y nosotros hemos recibido la vida de Dios, la gracia santificante que nos impulsa a anunciarlo ante los demás. Israel tenía una comprensión de su misión universal, como vemos en el Antiguo Testamento, y esto es algo que se cumple en Cristo. Jesús, pues, lleva a su realización el plan del Padre, Él proclama el reino y lo establece, nos libera del mal, del pecado y la muerte. Él es la realización del plan. Todas las preparaciones del Antiguo Testamento. San Pablo diría, ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Jesús, en el aposento alto, después de su resurrección, dijo, ¡La paz esté con ustedes! Así como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. Él resucita, y ese es uno de sus primeros mensajes. ¡La paz esté con ustedes! ¡Y salgan al mundo! ¡Compartan la fe! Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, cuando Jesús asciende al Padre, pero ustedes recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria, y hasta los confines del mundo. Compartimos en el mismo mensaje, la misma misión de Jesucristo. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Si tuviésemos inteligencia, miraríamos el mundo y diríamos, ¡Sí! Hay complejidad extrema en la evangelización. Hay desafíos extremos, pero hemos recibido poder desde las alturas. Me llamó la atención en la fiesta de Santa Teresa. Se habló del amor, creo que es la oración después de la comunión, que habla del amor como una fuerza. Me pareció una combinación interesante de palabras. Uno no piensa en el pequeño camino como algo que tiene fuerza detrás de ello, pero el amor es una fuerza que nos impulsa. Y si somos humildes como niños y recibimos este poder de las alturas, es una fuerza dentro de nosotros que nos impulsa y nos faculta para la misión. Jesús en la gran encomienda al final del Evangelio según San Mateo, toda autoridad en el cielo y la tierra ha sido dado a mí. Así que, por lo tanto, salgan al mundo y hagan discípulos, bautizando a todas las naciones en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él dice, y si los rechazan en un pueblo, vayan al siguiente, sigan dando el mensaje como un sembrador. Siembren la semilla donde sea que van. Hay urgencia en ello. Y el Vaticano II, podemos ver el espíritu de ese concilio cuando trata de equipar a la iglesia para dar eficacia a esa urgencia para que la iglesia sea más eficaz en proclamar el Evangelio al mundo en un lenguaje que pueda entender. Así que, a partir del concilio y a partir del aposento alto, hay una actividad misionera renovada en la que la iglesia está llamada a evangelizar. Como escribiría Paulo VI en su documento sobre la evangelización, la iglesia misma siempre necesita evangelización. Escuchar el mensaje del Evangelio y por seguro el día de hoy en el secularismo del mundo que va en auge, hay un llamado renovado a la evangelización. Hay ansiedad en la iglesia de proclamar el Evangelio. Benedicto XVI escribió un hermoso discurso acerca de la evangelización diciendo, hay una exclusión en aumento de Dios de las vidas de las personas. Hay una indiferencia en aumento contra la fe cristiana. Hay intentos de marginarla de la vida pública. Hay una pérdida en general de la sensibilidad cristiana. Estamos perdiendo un sentido general del cristianismo. Perdemos eso que nos une como cultura. Vemos una fracción y caos hoy en día. Así que sí, es más complejo quizás que en el pasado, pero se trata de la misma misión, la misma misión que necesita valentía y entusiasmo. Valentía y entusiasmo. Tengo una foto en mi oficina de San Juan Pablo II y en cierta ocasión él estaba dando un discurso ante unos sacerdotes y él les decía, cuento con la valerosidad de ustedes. Cuento con la valerosidad de ustedes. Él le dice eso a la iglesia en pleno. La iglesia en pleno tiene un papel que desempeñar. Y sí, requiere valerosidad. Así que sí, tenemos defectos, tenemos faltas, pero tenemos que ponernos de pie una vez más y empezar otra vez con valentía. San Agustín diría que la fuente de la gracia de evangelización no se ha agotado. Esa fuente que fue derramada sobre la iglesia en Pentecostés no se le ha acabado la gracia. Es infinita. Es más grande que el mundo. Benedicto diría al evaluar los errores modernos del mundo que el cristianismo no es como si fuese una vestimenta para ponerse en privado o en ocasiones especiales, sino que es algo vivo y abarcador, capaz de contener lo que es bueno, todo lo que es bueno en la vida cristiana. Es capaz de contener todo lo que es bueno en el mundo. Lo preservamos en nuestra vida cristiana. Nuestro cristianismo no es como si fuese una capa que nos ponemos en diferentes ocasiones. Es la forma en que vivimos. Abarca todo. Todos estamos pues llamados a involucrarnos. Y no solamente a involucrarnos, no solamente los apóstoles ni unos pocos elegidos, sino los laicos. Están llamados a evangelizar. Y principalmente los laicos lo hacen a través del testimonio en la vida, mostrando desapego a este mundo, no atascarse en este mundo como si fuese la meta final de todo. Y a través del testimonio de la santidad personal, Job da un testimonio del cual meditamos incluso hasta el día de hoy. Su perseverancia y fidelidad en la fe, en Dios y en los sufrimientos. Los laicos en especial pueden dar testimonio de esto. Los laicos están cerca de otras personas en sus vidas diarias. Ven lo que los demás hacen, cómo se comportan, cómo responden. Ven la fe y la perseverancia. Ven santidad, ven castidad. Cosas que son completamente anatema al mundo el día de hoy. es un testimonio indispensable y toda la vida de oración. No hay conversión sin oración. Tenemos este deber solemne de rezar por el mundo, de rezar por los demás. Esto es fuente de conversión y evangelización. Es el testimonio de los laicos. Es algo que escucho todos los días en la confesión y cuando converso con las personas. Están orando desesperadamente por familiares y amigos para su conversión. Eso afecta esa fuente de gracia para que fluya sobre el mundo. Todos tienen una gran misión, una gran tarea que realizar en el mundo. Así pues, cada uno cumplamosla con valentía y fidelidad. Gracias. Gracias.